El ritmo de la mañana de Ritmo 96 Yo quiero dejar ir el tema de los tríos sin preguntarle a los hombres porque son los más interesados en hacer tríos ¿Qué es lo que tú le encuentras a los tríos? Yo no he hecho tríos ¿Seguro? Sí, está flojo ¿Qué es lo que tú le encuentras a los tríos? Yo quiero que tú me digas ¿Qué es lo que tú le encuentras? Porque yo veo la mayoría de los hombres que yo conozco Yo creo que es más como el morbo Ha sido el porno que tú has visto ¿Lo viste en algún sitio y te surgió esa fantasía? Por ahí ¿Cómo llegaste a desear tanto a hacer un tríos? ¿Qué es lo que le ha encontrado? A mí no me gustan los tríos No, ni a mí tampoco A mí no me gusta esa maldita vaina No sé decirte porque nunca lo he hecho Buenos días Buenos días Hola Voy a poner el mano en la boca para que no me conozcan porque cada vez que llamo me llaman Tápate la nariz Tápate la nariz No, ahí está bien ahí Yo tenía mala experiencia con los tríos ¿Sabes por qué? Porque cada vez que un pana me dice Oh, es un trío ¿Qué sigo? ¿Cuánto? Termino yo cogiendo a la tripa varias veces Porque él no da para nada No sé si es que tienen mucho estrés Yo no sé Pero te estoy hablando que innumerable de veces Para la vez que voy ¿Cómo cuántas veces tú has hecho tríos, papá? No te puedo contar Muchísimas veces 10, 12 veces Sí, 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 sí Yo era stripper Yo eso para mí era Ah, ok El estripismo es que te llevó a ti a hacer tríos ¿Cómo fue? O sea, el mundo de los strippers te puso en el mercado No, no No necesariamente A veces que surgen Exactamente A eso me refiero Que el hecho de tú estar ahí De ser un tipo que tiene otro tipo de visión de la vida Porque tú te encuerdas delante de la gente Me encuerdas No, no, no Pero no sé si tú me entiendes Estoy hablando en el pasado En un presente pasado Claro Tú te encuerdas delante de la gente O sea, ¿qué más da encuerdas de darle a una tipa delante de otro tíger? Sí, a mí eso no me preocupa Pero cuando tengo ese tema Que los panes me dicen Que tengo una tiba por ahí Que tiene una fantasía Y como yo te conozco Yo sé que tú eres un tipo que no le para nada Vamos a hacerlo Oye, pero ¿qué es lo que pasa con estos panes? Y yo le explico a ellos Digo, miren, señores Hay masajes Que uno hace Con respecto al glándum O sea, uno tiene Un nivel de masturbación Por media hora Le explico Pero los panes Yo no sé qué es lo que les pasa Oye, yo dejé de hacer esa vuelta Porque me decepciono con ellos Porque al final de cuentas Yo sí que me gozo las evas No es que está mal No es que está mal Pero como que tú sabes Como que uno dice Tú sientes que estás traicionando A tu amigo Sí De alguna manera Él me dice Pero tú tienes empatía Digo, primero yo no puedo beber eso Pero seguro Primero Y yo era igual que tú Le decía Y le decía Lo único que tú tienes que hacer Todo esto Y se lo explico Pero ellos Digo, hermano Mira, hay un ejercicio Para prototas Para Ok Orinando Orinando Se para O sea, yo le he explicado todo A los panes No hay forma, muchachos No hay forma humana Pregunta Eduardo Pero realmente Le ha tocado a usted En algún momento De que un amigo Le dice Escúchame Vamos a su trío Y empieza a sobarte Y eso Y eso Como que tú te sientes Como un poco No, no No me ha pasado realmente No te puedo decir Que cuando viene a ver Alguno de ellos Que tiene un morbo Pero nunca ha pasado de ahí ¿Tú le has dado A alguien del medio? No, no Coño Bajo la boca 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 Gracias Dale, dale La próstata De la mañana Y una pregunta El dominicano promedio Está preparado Para un trío O sea, para estar Con dos mujeres Porque como yo he escuchado Los flojos que son aquí Yo no creo Empezando por ustedes No creo, no creo Las versiones Mi promedio de versiones Es que los hombres Que yo conozco Que estaban con dos mujeres Su performance Ha sido mediocre Sí Sí, verdad Exacto Por lo que digo O sea, para que entonces Están Pero lo que te digo Con eso Ahí está la pregunta Mira, lo escribí Es el mercado Que te van Hombre, lo que tú Le encuentras a los tríos Y le agrego ¿Cómo diablo fue Que llegaste a interesarte Tanto por los tríos? Fue el porno Fueron historias Que te escuchas de amigos Déjame decirte Que el 99% De las historias sexuales De tus amigos Son mentiras Sí No es verdad Que tus amigos Sean buenos amantes No es verdad Que tus amigos Sean los que más Rompan en el sexo No es verdad Que ellos Es mentira Somos habladores El ser humano Por la naturaleza Es humana Ser Hablador Y más ustedes Que tienen la sangre Caribeña Más que caribeña Dominicano ¿Qué dicen las venezolanas Del hombre dominicano? Que son malísimos Que son malísimos Pero que los venezolanos Son otra brisa ¿Qué le pregunté yo A unos cueros colombianos Aquí en República Dominicana? Dicen que ya van de robo En este país Porque estos hombres Son flojos Sí Aparece uno Que otro dominicano Que tal vez sorprenda Pero esa historia De que los hombres Dominicanos De que te agajan Eso es mentira Lo hacen Mentira Buenos días Aparece en caso Pero no es el promedio Adriana Porque estamos hablando Del promedio Alguno empatillado Una cosa Una vaina esa ¿Qué es lo que tú Le encuentras a los tríos? ¿Cómo tú llegaste ahí? Buenos días Hola Hola Papay Yo estaba Obsesionado Eso era lo que yo quería Y que eso era lo que yo quería Y que lo iba a hacer Y que lo iba a hacer Y cuando llegué al sitio Con las dos mujeres Que vaina Ni me lo encontraba Ve Míralo ahí Ve ¿Y qué fue lo que te llevó A desearlo tanto? Mira te colgó Buenos días Buenos días Dale Coño Coño Vaya esa de migración Alberto Llamé 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 Y no me pude comunicar Y ahora con los tríos Mira que es lo que pasa Alberto Yo he hecho trío Comenzé haciendo trío Con un pan azul Un amigo Nosotros cogíamos ¿A qué edad? ¿A qué edad comenzaste a hacer tríos? Yo comencé a Qué sé yo Yo tengo Vamos a poner hace como 15 o 20 años Con los 27 o 28 años Ya era un adulto Adulto viejo Entonces con mi amigo Entonces con mi amigo Nosotros siempre nos sentábamos a hablar y pararte Tú sabes que tú tienes un pana siempre full Entonces en ese caso yo hacía trío Salíamos por era para darle Para coger una mujer y desbaratarla Y dale entre los dos Para usarla Para usar a la mujer Para usarla Después ya con una pareja femenina Era uno hacia trío Era para disfrutar Yo disfruto mucho Mucho Las caricias Y los besos Entre las mujeres O sea, viendo a la mujer Siendo tierna una con la otra Sí, sí, sí A él le gusta esa vaina Pero Alberto Cuidado Que las mujeres Están más buscando trío Que los hombres Coño No me asuste A las mujeres Todas las mujeres Bueno, no todas No podemos generalizar Pero a la mayoría de mujeres También tienen esa fantasía Y yo creo, Alberto Yo creo que estoy enfermo Porque yo estoy pensando Y algún día yo Tengo una relación formal O me llego a casar O algo Para evitar el sacrificio De quedarme con las ganas De ver un culito Por ahí por la calle Quedarme con las ganas Yo creo Que yo tengo que buscarme Una mujer Que me permita De vez en cuando Hacer un trío Para yo no serle infiel Con ella Sí, con ella Y otra persona Pero una persona Que no sea de nuestro círculo Una persona que podamos Disfrutar Entre los dos Después Ella se va Y tú y yo nos quedamos En nuestro romance En nuestra casa Porque el sacrificio Es que tú Alberto El ser humano No nació para ser monógrafo No, no totalmente Totalmente Si tú tienes una pared Es una decisión Que ha sido Ya lo admito Lo ha optado El humano decidió eso Hace muchísimo tiempo Antes de que apareciera La moral cristiana Y todas esas cosas Pero independientemente De eso La naturaleza humana Y el sexo No tiene Un propósito Meramente De monogamia Sino de reproducción Y de perpetuación De la especie Una cuestión natural Pero más allá de eso El ser humano Se hizo racional El ser humano Se hizo Consciente de la realidad Hizo familia Buscó pareja Y creó un hogar Y por eso Aparte de lo que Explica la monogamia Radica en eso Básicamente Lo que lo explican Pero Pero no se da licencia Imagínate Alberto Una pareja Formal Hijo Somos marido Mujer Y de vez en cuando Salimos por ahí O invitamos a alguien A la casa Disfrutamos los dos Y tú y yo Seguimos nuestro idilio Esa sería la pareja ideal ¿Por qué se dejarían? Yo estoy bien Porque es cosa Que yo no admito ¿Por qué se dejarían? Yo evolucioné De la cueva A una cueva más bonita Exactamente En casa de una vaina Entonces no sé Tú evolucionaste A fingir fidelidad Y hablar mentiras No, no, no Sí, sí Gracias papi Ahí está la pregunta ¿Qué es lo que Tú le Hombre ¿Qué es lo que Tú le encuentras Los tríos? ¿Cómo tú llegaste A eso? Buenos días No es el gusto Es el orgullo Dale Yo creo que sí Buenos días Yo tengo pues DJ Que son La teta de la mujer Entonces Los tríos me gustan Por eso Porque ya no tengo dos Tengo cuatro Tiene cuatro tetas Para él Ahora Una cosa Respondiéndole al Al que llamó anterior Que él dice Que la pareja Perfecta Para evitar Que él Le esté infiel A la pareja Y que la pareja Seda Con un trío Con otra jeva Que la jeva Después se vaya Y ellos se queden En su casa Pero él haría lo mismo Si la esposa Le dice Que vaya Invita a un amigo Coño La jode ahí Si ahí está el problema Como está el amigo Que me llamó Ocho treinta minutos El ritmo de la mañana El ritmo noventa y seis ¿Qué es? Te pregunto yo a ti ¿Qué es lo que tú le encuentras A los tríos? Papá Mira los tríos Es una vaina chula Porque yo estoy igual Que el otro pana Que me gusta ver Dos mujeres Dando infectadillas Pero tú sabes Que en el tema De virilidad Uno no siempre La mata a las dos Esto es como un pleco Tú estás peleando En la calle Con mucha gente Tú tienes que agarrar Uno y dale a ese Entonces yo hago eso Me voy a agarrar Y le doy a él Y con la otra Me voy a ir Claro Y la otra Lo bueno Que solo has ofendado Dos por uno Lo que yo entiendo Tú mata a una Y una te mata a ti Lo que yo entiendo Es que con el asunto De la virilidad Generalmente Generalmente El hombre Siempre tiene Dos recargas La primera Es una cosa Que eso ni siquiera Es recarga Es una cosa Es una tarjetica De 25 Que tú le pones Al celular Para que Se acaba rápido Exactamente Entonces Esa recarga Tú la haces Con la mujer Con la oficial Ahora La segunda recarga Que esa Tú la metes 500 pesos Ahí entonces Tú vas a matar Con la otra Con la otra tipa Porque tú tienes Que impresionar Entonces El hombre debe ser Un poquito inteligente En esa cuestión Y no debería de impresionar Con la oficial No porque Ya eso es Ya eso es oficial ¿Verdad? No hay que hacer nada Ya así Tú no tienes Que estar impresionando La otra Tú no quieres Manga con la otra Después del trailer Ven acá La doctora Está oyendo el programa Sí Ah ok 5-3-1-96-50 Buenos días Buenos días Dale Pero me ha causado Mucho divorcio Esa parte Lo más recomendable No hace tribo en pared Sí Pero la pregunta La pregunta es ¿Qué es lo que tú le encuentras A los tríos? A los tríos se le encuentra Dependiendo Porque hay muchos tipos de tríos Tríos Ay Dios Buenos días Hola Oye Escúchame Porque lo estoy oyendo Por Instagram Todavía están con el tema De los tríos Sí ¿Por qué te gustan? ¿Qué es lo que tú le encuentras A los tríos? ¿Qué tú les halla? Bueno Primeramente A mí los tríos Me comenzaron a llamar la atención Fue por el polo Por los videos Después Mi primera experiencia Fue con mujeres de la vida alegre Realmente No me gustó Porque La mujer de la vida alegre Como es por su dinero Hacer lo que ella le da Su maldita cara Sí Exacto Pero después Experimenté con dos primas Que sí Bastante como ¿Primas tuyas O primas entre ellas? No, no Primas entre ellas Yo vivía Yo vivía en una casa Que tenía un patio Que daba a la puerta De la cocina de ella Y yo me bañaba Semi desnudo En el patio En pantaloncillos Y un día Una de ellas Me propuso Entrar a la casa Pero ¿Qué sucede? Que también La prima estaba Como ociosa Y cuando no hubo Encontrado Lo agarró Y se pegó También Y ellas dos Sí le hicieron Sabroso O es diferente Lo que pasa Es que el hombre El hombre Que va creyendo Que va A maltratarla Se ve en el primer inicio Es que eso es un tema De jugar De experimentar De que todo el mundo Se sienta complacido Aunque sea nada más En el momento Gracias Dale Completa la frase ¿Qué ibas a decir? Pues sí Que decía Que ya después De ahí El hombre Simplemente lo que tiene Que hacer Es disfrutar El momento Y punto Gracias papá Son las 8.34 Gracias Si la gente Fue honesta Respondían las preguntas La gente no es honesta Y hace una evasiva El último Pero este sí Respondió bien Este es Lo estoy hablando De las llamadas previas Nadie dijo Que es lo que le cuentan A los tríos Es verdad Es verdad La respuesta Esa es el porno Es El porno Es un porno Es un porno Tú sabes Que Solamente Que te haga una idea Un solo site Un solo site Pornográfico Ex videos No Exactamente Un solo site Pornográfico Para cerrar el tema Con este dato Ustedes entiendan Cómo que esto funciona Un solo site Pornográfico Tiene Más tráfico Que Netflix Amazon Y Twitter Combinados Según una nueva investigación Se estima Que cerca del 30% De toda la data Que se transfiere A través de internet En el mundo Es pornografía Te repito el dato Se estima Que cerca del 30% De toda la data Que se transfiere A través de internet En el mundo Es pornografía Esto lo publica Un medio americano Se encontró Que YouPorn Es una Que es una de las plataformas Más grandes De videos pornográficos Streamea Streamea Seis veces Seis veces El ancho De banda De Hulu Wow 70% De los hombres Ven pornografía Un 30% De las mujeres Lo ven Y también Se encontró Que el tiempo promedio Que los hombres Las personas Consumen de porno Son 12 minutos En promedio Y que visitan Estas páginas 7.5 veces Por mes Ciertamente La pornografía Está moldeando Nuestro comportamiento Sexual De una manera Que nosotros Ni siquiera Nosotros No estamos Dando cuenta Y esta proclividad Que estamos viendo Porque yo no creo Lo que el tigre Dice De que las mujeres Son más A quienes yo le escucho Esta mierda Siempre es a los hombres Si Mira yo hablo Con muchas mujeres Y de verdad Hay mujeres Que están muy dispuestas Pero las mujeres De 10 una O dos De 10 hombres Nueve Si No es verdad papi Lo que tu dices Entonces Si que haya mujeres Que estamos en tiempos De más apertura Que te dicen a ti Bueno yo estoy dispuesta A hacer un trío Eso es distinto Porque Ella sabe que Hace el trío Y no salen por ahí Diciendo que es una puta Porque los tiempos Han cambiado Pero Ustedes nos están dando cuenta De que lo que los Ha llevado a ustedes A querer convertir Su vida Es en lo que ven Es lo que están consumiendo Entonces hay una realidad Ahí afuera Que no coincide Con la fantasía Que tu creas Y lo que estas consumiendo Y por eso pasa Lo que inicialmente Estábamos hablando ahorita Un tigre Que tiene una tipa Que tiene el deseo De cogerse un tipo Pero no quiere estar Con ese tipo Sin que el marido se entere Ellos Les gustan Entienden Que le gustan los tríos A ti no te gustan los tríos Porque si te gustaran No te importara Si el tipo es conocido No lo es No te gustan Es verdad Y no está mal Que no te gusten Y no está mal Que no te gusten Porque a mí Yo lo he hecho Y no me gustan No me gusta Tengo una cama Con dos maldita gente Punto Si pero en el mundo Que vivimos Este Nos ha preparado Para los tríos Si Si Ciertamente Lo que pasa Lo que acabo de explicar Por la Por la 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 El condicionamiento Cultural Que hemos tenido Los últimos 30 años Gracias al internet Con el tema De la sexualidad Y el porno Tuve una publicidad Y es trío Tuve Mujer y vaina Mira Abre ese periódico Mujer en la primera parte De la primera página En la primera vaina Tú lo que ves Un trío vaina Un trío vaina Dos mujeres Y un hombre Entonces Eso te lleva a ti A la mente A que cuando tú Vaya a tu casa Proponerle a tu mujer Vamos a hacer un trío Y la mujer que está ahí Con ese deseo Reprimido Reprimido Te dice Oh Las puertas me la abrió Claro que sí Y por eso Y sumale a eso También el contenido Que tú estás consumiendo Ahora en las plataformas De streaming Que hay muchos Que también te hacen Exacto Una romantificación De esas cosas Que no te Si se ve bonito En la serie En él Y de esos tres tígeres Cogiéndose Se ve bello Es hermosa la escena Mi amor Por eso es una serie Una fucking serie No es una maldita No es la maldita realidad Sí Vamos a la pausa Ya venimos El ritmo de la mañana De Ritmo 96 H-I-M-S Santo Domingo Disponible donde quiera Descargando nuestra app Ritmo 96 Una estación del Grupo Medrano